América prácticamente selló su eliminación en la Liga 2018 número 1 con el empate que tuvo hoy frente a Junior de Barranquilla 2x2. Lo ganaba bien América en el primer tiempo y en el segundo tiempo se quedó inexplicablemente. El técnico habló de un factor y fue acerca del cansancio de América. Extraño, porque América no está jugando torneo internacional, quedó eliminado frente a Defensa y Justicia, lo recuerdan. Y el técnico hoy a veces sale a hablar de eso, que es que el equipo estaba muy cansado y que estaba sintiendo el bagaje de jugar miércoles, domingo o jueves, domingo. Cosa que no se entiende. Y preguntamos en rueda de prensa a los jugadores acerca de este factor, si es que verdaderamente ese cansancio les está pasando factura, porque no se entiende cómo un equipo que jugaba bien, que se defendía, logra perder como la noción del juego y empatar contra un equipo que no tenía mayor continuidad de ataque como lo que tenía Junior, que en el primer tiempo, si bien tuvo el balón, no tuvo profundidad y se empezó a quedar. En el segundo tiempo, la inclusión de Harlan Barrera para mí cambia el partido por completo y también un cambio que hace América en contra del técnico. No sé por qué saca a Cristian Martínez Borja, perdido, su único hombre de referencia en ataque y ahí América se cayó. Eso lo dijo Cristian Dajome, que habló acerca del cambio de Cristian Martínez Borja y de cómo afectó a la América. Hasta cierto punto ellos no tenían por dónde entrar, no habían creado ninguna acción. Cuando sale Borja yo creo que ahí es cuando ellos ya por ahí logran conseguir el primer gol, que creo que es casi la única acción que habían tenido en todo el partido. Entonces yo pienso que, no sé, pronto puede haber sido la salida de Borja y la misma desconcentración que te digo que tuvimos. Cortesiego en fútbol, hoy presentamos lo que han sido las estadísticas de América en ese tiempo, esa aplicación es gratuita, está excelente porque se pueden ver todos los directos, las alineaciones, las estadísticas, todo lo que concierne a los juegos de su equipo preferido, en este caso la América, vamos a mirar un poco acerca de lo que fueron las estadísticas de América en este empate frente a Junior de Barranquilla. La posesión, 37,8 para América, 62,2 para Junior. Sí, Junior tuvo mucho el balón, al principio sin profundidad y un equipo cuando no tiene profundidad no hay de qué preocuparse. El problema fue que América se echó muy atrás en el segundo tiempo, le dio toda la posesión al Junior y ahí empezaron los dolores de cabeza, las pelotas cruzadas por los cuales el América termina empatando este partido. Duelos ganados, 52,8 para América y 47,7 para el Junior. Fue muy variado este ítem de juego, los duelos en algún momento América los ganó prácticamente todos en el primer tiempo, pero se cayó y es lo que nosotros nos explicamos el día de hoy. Tiros a puerta, 2 para América de Cali, Junior tuvo 4 tiros. Claro, como no tenía de pronto cómo jugar y cómo romper las líneas de América empezó a generar tiros libres y por ahí empezó a balancear el juego a su favor. Y nos vamos a los pases totales, 305 para América, 511 para Junior. Eso es un ítem que nos habla muy bien acerca de lo que fue el trámite del juego y cómo América, especialmente en el segundo tiempo, le regaló todo el trámite del juego al Junior. Hablamos con Pepe Mosquera, cortesía de OneFootball en zona mixta. ¿Tendrá América posibilidades para clasificar? Eso nos dijo el Pepe. No tuvimos la personalidad para mantener el resultado y no se hizo el mismo fútbol del primer tiempo que Bonde. Se consiguieron los goles e hicimos ver mal al Junior. Juan Camilo Angulo es uno de los jugadores más destacados de América en las últimas fechas, especialmente con este ciclo de técnicos portugueses. Ha venido probando varias posiciones de extremo, de lateral, que es su habitual. Y hoy hacía un muy buen partido, pero que se ve empañado por lo que América hizo en el segundo tiempo para perder prácticamente tres puntos que eran seguros y terminar empatándolo y prácticamente quedar eliminados. Juan Camilo Angulo nos habló acerca de su buen presente y si América todavía tiene posibilidades para clasificar. Se ha mejorado mucho en lo personal y en lo colectivo también. Pienso que el equipo ha mejorado mucho, pero bueno, esto debe trabajar, seguir trabajando. Sabemos de que todavía tenemos la chance y vamos a luchar hasta el final. En el fútbol todo es posible y es un equipo que ha mejorado mucho. Sabemos de que si queremos clasificar tenemos que dar más de lo que estamos dando y no cometer los errores que estamos cometiendo. Entonces hay que pensar en alianza, ganar y ir partido a partido. Participa en la pregunta del día en Tiempo del Hincha. ¿Será que le alcanza a América para clasificar? Las opciones son muy mínimas, pero han existido campeonatos donde el que menos posibilidades tiene logra meterse. Pero por el fútbol, ¿será que a América le alcanza para clasificar? ¿Estará enfrentando a Alianza Petroler el próximo jueves acá en la cancha del Pascual Guerrero? Tiene margen de error cero, tiene que ganarlos todos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube. Somos Tiempo del Hincha y este fue el análisis de América 2, Junior de Barranquilla 2. ¡Gracias!